¿Qué hemos dicho que queríamos hacer? ¿Alguien me recuerda cuál era mi propósito inicial antes de...? La flecha se destruye al... Muy bien. La flecha, yo quiero que esta flecha cuando llegue a la pared del fondo se destruya. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo hago eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que cuando la flecha llegue a la pared del fondo se destruya? Según yo tengo hecho mi sistema. Pues no sé si os acordáis que mi sistema, las entidades están divididas en las que tienen el componente collider y las que tienen el componente colisionable. Dos componentes, dos bits que indican si yo puedo colisionar contra cosas o si yo puedo recibir colisiones de los que colisionan contra cosas, de los colliders. ¿Os acordáis? ¿Sí? ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer que la flecha detecte la colisión con la pared? ¿O dónde miro? ¿Dónde miro para saber qué entidades colisionan con qué otras? ¿En el motor de colisiones? ¿En el motor de colisiones? No exactamente. ¿Cómo puedo saber qué entidades colisionan con qué otras entidades? ¿En el manager de entidades? Casi. Va por ahí. No es exactamente en el manager de entidades, pero es en las propias entidades. Tengo que ver las propiedades de las entidades para saber cuál colisiona con cuál. Yo mis entidades las estoy creando a partir de plantillas. De modo que lo que voy a ver es las plantillas, como las tengo definidas, porque es ahí donde están los datos originales con los que creo las entidades. Así que, me voy a las templates. Y aquí en las templates, por ejemplo, veo que tengo el personaje principal, Crimson. Que veréis que el personaje principal tiene componente collider. De modo que el personaje principal colisiona contra cosas. Si yo sigo viendo, veréis que la flecha Arrow es colisionable. Para que el player pueda detectar la colisión contra la flecha. Si sigo más abajo, veo que los Invisible Wall son colisionables. Y que los Invisible Wall 2 tienen las mismas propiedades que el Invisible Wall 1. Con lo cual, todos los elementos son colisionables menos el player, que es collider. Y eso significa que mi bucle principal va a coger el player y comprobar contra todos los demás colliders a ver con quién colisiona. Con este esquema no puedo saber si colisionan la flecha y la pared. ¿Cómo puedo cambiar esto para que la flecha y la pared detecten su colisión mutua? Le tengo que añadir collider a la flecha. Si le añado collider a la flecha, la flecha comprobará colisiones con todos los colisionables, igual que hace el player. ¿Hay más opciones? ¿Alguna otra opción? ¿Puedo comprobar que la flecha colisiona con la pared o que la pared colisiona con la flecha? ¿No? Podría añadir el complemente collider a la pared. Y entonces la pared colisionaría con las demás cosas. O añadírselo a la flecha y la flecha colisionaría con las demás cosas. ¿Cuál elijo? ¿Pared o flecha? ¿Y por qué? Pero la pared... ¿La pared también choca con el player? No. Ahora mismo el player choca con la pared. La pared no choca con el player porque la pared es colisionable, el player es collider. De modo que yo siempre compruebo del player contra la pared. ¿Se lo vas a poner a la pared? ¿En lo que quieres comprobar? Se lo voy a poner a la pared. Directamente. O sea, las opciones... Yo he preguntado a quién se lo pongo y por qué y es... Se lo voy a poner a la pared. Me parece muy bien. Decisión potente. Ahora. Las dos opciones son... ¿Le pongo collider a la pared o le pongo collider a la flecha? Uno de los dos tiene que ser collider y el otro colisionable para que pueda comprobar colisiones uno con el otro. Pero tú dices que se lo ponga a la pared. ¿Por qué? Porque así cuando la flecha pase por la pared en la que no quieres revisar la colisión, se la saltará y controlará solo con la última que está pegada al borde. Vale, entonces tú dices que le ponga collider solo a una de las dos paredes para que colisione esa contra la flecha, pero la otra no porque no será un collider, solo será un colisionable. Esto es una opción. ¿Alguien vota por ponérselo a la flecha? ¿Por qué? Porque la flecha tiene que comprobar si se va a contar algo también. ¿Porque la flecha tiene que comprobar si se va a contar algo también? A no ser que cada entidad tenga alguien. De momento, como el personaje principal es el que es collider, puede comprobar si se va a contar algo también. La flecha ahora mismo, como hemos visto, es colisionable. Es decir, podemos chocar contra ella. ¿Vale? Pero él ha dicho que le pondríamos a la pared porque así podemos ponerle collider a una pared sí, pero a la otra no. Si le ponemos el collider a la flecha, ¿tenemos alguna ventaja, algún inconveniente? Creo que si se lo ponemos a la flecha, podríamos jugar luego con el spread que cargamos a lo largo de hacer la colisión y desaparezca la flecha. Bueno, eso no tiene... Quiero decir la flecha. La flecha en el momento en que detectemos la vamos a destruir. ¿Vale? O sea, eso da igual cómo lo detectemos. Vale, os voy a plantear esto para que lo entendáis porque cuesta de ver, pero lo vamos a ver. Yo ahora mismo tengo Crimson, que es el personaje principal, como collider. Eso significa que Crimson comprueba colisiones con todos los colisionables. Con Arrow, con Invisible Wall, y de este hay dos. ¿Vale? Ahora mismo mi sistema de colisiones es Crimson es un collider, Arrow e Invisible Wall son colisionables. Por tanto, las colisiones es este contra este, este contra este. Si yo le añado a uno de los dos Invisible Walls, ¿vale? Pongamos que Invisible Wall 1, lo hago collider, ¿contra quién va a colisionar? ¿Qué comprobaciones va a hacer Invisible Wall 1 si es un collider? Un collider, perdón. Contra Arrow y con Invisible Wall 2. ¿Vale? Aquí lo pondré así, 1 y 2. O mejor, lo voy a poner bien para que se vea que son 2. ¿Sí? ¿Esto está mal? No hace falta comprobar las colisiones en un chaval. No, no, pero no es solo por eso. Es que esto está mal, va a comprobar más cosas. Me falta uno contra el que Invisible Wall también va a comprobar si colisiona. Él. Contra él mismo, porque va a ser un collider y un colisionable a la vez. Estas comprobaciones se van a hacer. Y aquí tenemos dos comprobaciones de colisiones que no queremos que se hagan, porque una es Invisible Wall consigo mismo, evidentemente, pero la otra es Invisible Wall con la otra Invisible Wall. Y las paredes sabemos que nunca van a colisionar entre ellas porque no se mueven y que además no tiene sentido porque que colisionen entre ellas no nos aporta nada. Solo estamos perdiendo el tiempo comprobando eso. ¿Vale? ¿Qué pasa si en vez de ponérselo a Invisible Wall se lo pongo Arrow? ¿Qué va a comprobar Arrow? Si hago Arrow como collider, ¿contra qué colisionables va a comprobar Arrow? ¿Contra quién? ¿Cuántos colisionables tengo? Pues, ¿cuáles son? La propia flecha y los dos muros. La propia flecha y los dos muros. Tal cual. Si de hecho, si os fijáis, los colisionables son los mismos para todos. Lo que importa es a quién hago collider. Cada collider comprueba contra todos los colisionables. ¿Qué comprobaciones me interesan más? ¿Estas tres o estas tres? En mi sistema ahora mismo no puedo evitarme. Si a un elemento lo hago a la vez, collider y colisionable, no me puedo evitar la comprobación consigo mismo. No la puedo evitar porque lo hago collider y colisionable. Podría evitarla añadiendo una comparación de si soy yo mismo, no lo miro. Lo cual puede que me beneficie o puede que no. Lo tengo que pensar. Pero, ¿cuál me interesa más? ¿Esta o esta? Yo creo que la de la pared. ¿La de la pared? ¿Por qué? Por lo que no me he comentado antes. Porque si se lo pone a la flecha, comprobaría cambiar la colisión. De la parte número 2, que no quería que colisionara. Solo quiero colisionar con la de final. Vale. Vamos a pensar, como he dicho antes, en escalabilidad. Ahora mismo tengo dos paredes. Cuando tenga 20 paredes, ¿cuál me va a interesar más? Y cuando tenga tres flechas o cuatro en pantalla, ¿cuál me va a interesar más? Eso es lo que tenemos que pensar. Si tengo tres o cuatro flechas, ¿quiero que las flechas comprueben contra todas las paredes o quiero que las paredes comprueben contra todas las flechas y todas las demás paredes? Yo me quedo con este. Aquí, Arrow, me interesa ver si colisiona con los invisible walls. Si hay 20 más, a lo mejor hay algunos que quiero que colisionen y otros que no. Porque hablamos de walls. Estos son invisibles, pero pueden ser un wall cualquiera. ¿Vale? Y el Arrow consigo mismo. Bueno, lo tengo que pagar con el Arrow o con cualquier otro al que le ponga a la vez Collider y colisionable. ¿Vale? Hay más soluciones también. Pero es que otra de las soluciones lógicas que yo puedo optar es porque a los walls los puedo cambiar de tipo. Yo puedo hacer uno que sea un invisible wall, que sea un wall. Y puedo hacer uno que sea un boundary. Por ejemplo. Podría inventarme el término boundary para lo que me impide al personaje pasar, pero nada más. Y puedo hacer un wall, que es algo que interactúa con más cosas que no solo el personaje. Por ejemplo. Así que yo voy a optar por esta opción. Pero esto hay que razonarlo para saber qué elijo. Así que me voy a ir al Arrow. Y le voy a poner el componentes Collider. Y ahora teóricamente el Arrow ya compara colisiones. Pero no tenemos una función, que es lo que habíamos definido. Función de colisión para cuando el Arrow colisione con algo. ¿De acuerdo? Así que le voy a añadir al Arrow una función de SystemCollisionArrow. Así que me voy al SysCollisionArrow. Y como tengo esta que es Crimson, hago otra que es Arrow. SysCollisionArrow. Le pongo su cabecera, como ya había dicho antes. AnArrow. AnAcolisionable. Esto es un Arrow. Y esto es un colisionable. Entonces ahora puedo comprobar entre mis tipos si el Arrow colisiona con un sólido. Y si colisiona con un sólido, lo que voy a hacer simplemente es destruir el Arrow. Para empezar, como el Arrow ya lo tengo en iX y tengo una función que es SetForDestruction. Que lo que hace es, la entidad que yo le pase en iX la pone para destruir. Simplemente voy a decir, si chocas con un sólido. ManEntitySetForDestruction. Ya está. Y con esto, teóricamente, ¿qué acabo de hacer? Fijaos cuando ya tengo las cosas hechas con conceptos y las tengo bien compartimentadas como ahora. Yo llego, le añado un flag colisionable. Le añado una función. Miro a ver si choca con tal cosa. Destruir. Y con eso, ya tengo, si funciona bien, que el Arrow debe destruirse. Si no la he liado, como ahora, por ejemplo, Templates35. Que es este CollisionArrow, no lo he puesto. Porque lo he puesto aquí como el global, pero no está en el Collision.h. Ahí. Aquí. Que es lo que importa. O, mejor dicho, incluye. El otro fichero. Vale. Ahora, si yo empiezo el juego, el Arrow debería destruirse al chocar con un sólido. Y como veis, en cuanto detecta la colisión con un sólido, el Arrow deja de actualizarse, que es el equivalente de destruirse. Yo no la estoy borrando todavía, porque tendría que cambiar mi render para borrar las cosas que ya no van a funcionar. Las que acaban de destruirse. Vale. Pero ya no funciona. Ahora quiero que ese, ese Invisible Wall de ahí, no choque con el Arrow. ¿Qué voy a hacer? Lo que he dicho antes. Cambiarle el tipo. En mi sistema de tipos, que lo tengo aquí, yo tengo aquí definidos Crimson, que es el player, mortal y sólido. Entonces, ahora voy a crear un nuevo tipo, que va a ser el tipo Barrera. De modo que los Walls que tenía yo puestos, uno va a ser Barrera, con la que yo como personaje choco, pero no choca nada más. Y el otro va a seguir siendo sólido, para que yo siga chocando con él, pero el Arrow cuando choca con él, es cuando detecta que es un sólido. Entonces, yo ahora pongo aquí, E-Type Barrier. Y entonces, ahora tengo un tipo Barrera. Y ese tipo Barrera, yo ahora ya puedo utilizarlo, para decir, el Arrow solo se destruye cuando choque con un sólido. No cuando choque con un Barrera. Me voy al Templates y digo, tengo un Template Arrow, el Template Invisible Wall, que es el que ahora mismo es sólido. Y el Invisible Wall 2, que también es sólido. A este Invisible Wall 2, lo voy a llamar Barrier. Y entonces, a este le voy a cambiar incluso el nombre y lo voy a llamar Template Invisible Barrier. Y voy a ensamblar. Y me dice que Invisible Wall 2 ahora no existe. ¿Por qué? Y fijaos que me dice, en el módulo Game Manager, yo estoy intentando usar un Invisible Wall 2. ¿Por qué? Porque le he cambiado el nombre en Templates. ¿Vale? Y para esto es para lo que me sirve haber puesto el punto módulo, para saber dónde me está dando este error. Si no, el Linker, como junta todos los ficheros y ya ha perdido las referencias de los números de línea, solamente me dice el módulo. Y es el módulo donde he fallado, en Game Manager. Así que ya sé que puedo irme a Game. Y aquí buscar mi Invisible Wall, que aquí hay Invisible Wall, Invisible... Uy, fijaos. No estoy usando Invisible Wall 2. Estoy usando Invisible Wall dentro del game. ¿Habéis fijado? Esto me iba a suponer un problema. A ver si lo escribo bien. Aquí no está. Estará en el Game.h, quizá. No está. Curioso. Entonces, ¿por qué me da ese error? Si me lo dice, me da el error en el Game Manager. ¿Por qué me da este error en el Game Manager? El error va a estar en alguno de estos sitios que estoy incluyendo. Como yo aquí he puesto módulo Game Manager, este es el módulo de este fichero. Si viene otra directiva .module, la que sea, no va a afectar. Y todos estos son ficheros de cabecera. Todo esto se está pegando aquí dentro. Así que en cualquiera de estos sitios, ahora está el Invisible Wall 2. Pero, como el error lo da al compilar, al ensamblar este fichero Game.s, está aquí, detrás del módulo Game Manager. Bueno, no nos ha servido para detectar. ¿Cómo lo buscamos? Tú dirías que está en la entidad y no podemos buscarlo más fácilmente. Quizá tengamos un buscar en todos, ¿no? Y vemos que aquí está en templates, pero .h.es. En el sitio que era lógico. Lo habíamos puesto en el template. Y de hecho aquí está que cambiarlo. Porque esto es ahora Invisible Barrier. ¿Vale? Pero esto nos ha permitido ver otro error que había por ahí. Que ahora se va a manifestar. Seguramente. En cuanto yo ejecute. Yo he definido como Invisible Barrier, ¿no? Una de las dos. En mis templates. Pero esto no se ha transmitido aquí. Porque esto sigue tratándolo como si fuera un Solid. Y se debe. Que lo hemos visto hace un momento. A que cuando yo en el game creo los objetos. Que es aquí. Yo creo Template Crimson. Creo Invisible Wall. Y creo otro Invisible Wall. Del mismo tipo. Al que le cambio la posición. No estoy usando Invisible Barrier. Ni Invisible Wall 2. Que es el que tiene la otra propiedad que yo he cambiado ahora. Así es que aquí simplemente tengo que cambiar esto. TMPL Invisible Barrier. Y ya quitarle esto. Y ahora mi Invisible Barrier. Debería. De no chocar. La flecha. Porque es un Barrier. No es un Solid. ¿Vale? Como la flecha choca con Solid. Entity Solid. No choca con Barrier. Pero claro. Ahora tenemos un pequeño problemilla adicional. Y es que yo tampoco. Yo tampoco choco con el Barrier. ¿Cómo puedo solucionar el choque con el Barrier? ¿Cómo puedo hacer que yo sí que choque con el Barrier? ¿Dónde tengo que mirar eso? ¿En la física? No. No. ¿Con qué cosas he dicho yo que colisionaba el personaje principal Crimson? Si es Collider. Con los que sea Collider. El personaje principal es Collider. Choca con todos los colisionables. Todas las demás cosas son colisionables. Entonces teóricamente yo sí detecto esa colisión. Pero no reacciono a ella. ¿Por qué no reacciono a ella? ¿Dónde reacciono yo a las colisiones? ¿Dónde está lo que pasa cuando yo reacciono a una colisión? ¿En physics? No. No tengo en physics las reacciones a las colisiones. Lo tengo en Collision. En Collision es donde están las reacciones a las colisiones. Así que me tengo que ir a buscar en Collision. Porque aquí, como hemos dicho, tengo mi función que reacciona a las colisiones del Arrow. Y la he copiado. Que no sé si os habéis dado cuenta de la reacción a las colisiones del principal. Y aquí, ¿qué hay que cambiar para que yo pueda reaccionar a una colisión con un Barrier? La máscara. ¿Qué hago? El Type Barrier. ¿Qué pongo? Vale, ¿cómo hago ese Type Solid y Type Barrier? ¿La tengo que declarar? Está ya. Porque los tipos yo los tengo definidos como bits individuales. Entonces yo ahora lo que hago es decir, aquí hago una máscara que tiene encendidos el Bit Solid y el Bit Barrier. Y si alguno de los dos está en el tipo de la entidad con la que yo he colisionado, tanto si es un Solid como si es un Barrier, el resultado de este AND dará distinto de cero. Y si no está ninguno de esos dos en el tipo con el que he colisionado, entonces no dará distinto de cero, dará cero. Ahora con eso puedo colisionar con los dos. Y esta es la ventaja de hacer los tipos de entidad también como flags, como bits. Porque yo puedo hacer los tipos correlativos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si yo hago los tipos correlativos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para cada tipo, lo que aquí tendría que hacer ahora es dos comprobaciones. Es el tipo 1, salto. Es el tipo 2, salto. Me costaría más caro. Claro, si yo tengo 60 tipos no puedo hacer los flags. Pero tenéis que hacerlo según lo que necesitéis. Si tenéis 8 tipos de entidad, que sean flags. Si no, lo hacéis como individuales. Y luego incluso haciéndolo como individuales, igual que en los tiles, se pueden hacer grupos de que todos los tipos que sean de una manera los agrupamos juntos para que tengan un mismo bit y cosas así. Y ahora la flecha va y si acaso cuando yo me mueva debería de colisionar con los dos. ¿Vale? Ya tengo colisión con los dos, la flecha detrás. Con los dos, la flecha detrás. Gracias. Gracias por ver el video